¿Aún no sabes en qué gastarte 20 mil pesos? Hay muchísimas opciones y ustedes ya lo saben. Desde pagar entradas de cine, pagar el taxi el día de hoy o comprarte dos cafés. Hoy la Fundación United Web Colombia y Escribe les trae una propuesta para usar esos 20 mil pesos. Donarlos en un kit escolar a estudiantes que realmente lo necesitan. ¿Pero qué trae ese kit? Veamos. Dos lápices, un lapicero, un borrador, una caja de colores de 12 unidades y un cuaderno. Con tu ayuda llegarán muchos de estos kits a estudiantes que lo necesitan. Ingresa ya mismo a la página web que ves en pantalla y haz tu aporte porque la tarea es de todo.